Para muchos ejecutivos de acuasición, la diversidad de proveedores ocupa el último lugar en la lista cuando venga la hora de prepuestuar. Es porque la diversidad de proveedores parece un requisito regalatorio o una responsabilidad social cooperativa más que una oportunidad de negocio. Es verdad que en los Estados Unidos, el gobierno federal es el cliente más grande de los negocios propiedad de mujeres y monorías. Hay más organizaciones que reconocen la importancia de invertir en la diversidad de proveedores por una razón sola, porque les ayuda a crecer. Para aprender por qué, considere este número. El poder de acuasición de negocios propiedad de minorías es casi 3 billones de dólares. Sí, billones. ¿Todavía piensa usted que no es posible implementar los programas de diversidad de proveedores en su presupuesto anual? Haga clic en la caja para descubrir por qué es hora de repensar esta decisión.